En este video aprenderás cuáles son las redes sociales más importantes de hoy en día y por qué es importante tener presencia en ellas. El uso de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram es tan popular que las usan los jóvenes de hoy en día al igual que las personas mayores. Algunas de las redes sociales más importantes de hoy en día son Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, LinkedIn, YouTube y Google+. Existen muchas más redes sociales las cuales ustedes probablemente usen y el uso de ellas varía en diferentes países. En algunos países utilizan más Twitter que Facebook y en algunos otros como China tienen sus propias redes sociales y no se utilizan las redes que nosotros conocemos como Facebook y Twitter. Es importante entender cuáles son las redes sociales que nuestros clientes utilizan para poder tener presencia en estos medios y poder llegar a ellos de esta forma.